A ver, te lo voy a usar para... ¿Me mandas los vinos que me debes? Robert Rocha, de Uruguay. ¿Cómo te va? A ver si... Hola. Vinos, 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 pero perdón. Vinos, vinos, vinos de Uruguay. ¿Me mandas? ¿Cómo estás? Vino pero se fue. Vino pero se fue. Che, qué lindo día que estás en Montevideo, ¿no? Hermoso, hermoso día. ¿Saben que hoy es un día muy especial acá en Montevideo? 24 de agosto. Antes que nada te quiero decir eso. Feliz Día de la Independencia, que sé que se viene celebrando del Día de Hacer hoy, momento que en 1825 se independizaron de los portugueses. Bueno, en realidad se firmó la declaratoria de la independencia. Hay historiadores que sostienen que la independencia finalmente se concretó casi cinco años más tarde. Pero en realidad, ¿sabés que hoy es un día muy especial? Porque desde hace 40 años en el Uruguay se celebra la nostalgia. Es una cosa bastante extraña. Ah, cierto. Sí, también. Imagínense ustedes que está volviendo además de a poco la cosa a la normalidad. Entonces, el año pasado no se celebró, obviamente por la cuestión de la pandemia. Pues ya estaban nostálgicos. Nostálgicos. Reinante, imagínate. Había nostalgia desde hace dos años de lo que fue la celebración, la última celebración en el 2019. 2020 no hubo. Entonces, bueno, hay mucha gente que está... Es la noche en el año que hay mayor movimiento en todas las calles del país, en todas las rutas nacionales. Entonces, para que tengan una idea, es cuando se hacen los operativos más importantes, tanto de la policía caminera como de las autoridades vinculadas al tránsito, más que un 24 de diciembre, por ejemplo. Pero escúchame, el día de la nostalgia, ¿cómo nace? ¿Qué se ponen a llorar todos a la noche? ¿Se reúnen y moquean que da calambre? ¿Cómo arrancan las cosas? Es maravilloso, porque somos, creo, el único país que celebra la nostalgia. Hace 44 años, un señor director de una radio que se llama Pablo Lecueder, uno de los radiodifusores más importantes de este país, creó en el boliche que él tenía, esta noche dedicada a los oldies. Y a partir de ahí... ¿Dedicada a los qué? A los viejos temas, a los oldies, a los oldies. Entonces, a partir de allí comenzó esto a convertirse en un clásico. Claro, música de... Ah, oldies. Imagínate. Oldies, hay, Horacio. Te pegó la nostalgia, claro. Brother, ¿qué pasa? What's past, Horacio? What's past? Sorry, man. Sorry, brother. Sorry, brother. Estoy sordo. Ok, o sea, que por los temas del recuerdo se largan a moquear. Y bueno, sí. Hay de todo, mirá. Hay noches para nostálgicos que de repente quieren evocar la década del 80. Hay noches para nostálgicos que quieren evocar, yo qué sé, la década del 90. Hay para los del 70, los 50, de todo. Oye, a ver, son todos más lentos, me imagino. No va a tener rock and roll al palo nostálgico, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, Horacio. ¿Cómo? Tenés que ver a los viejitos de 70 moviendo el esqueleto, importándoles tres petidos de que esa cadera... No, no. ¿Esa es la calle, Robert? ¿Cómo es? ¿Se arma las cosas en cualquier lado? Mira, en cualquier lugar donde haya espacio para bailar, aunque, mirá, escúchate esto porque esto realmente es increíble. El Ministerio de Salud Pública ha alertado y ha impuesto algunas normas para la celebración adecuada de la noche de la nostalgia, a sabiendas, obviamente, de que este es un día en el que sale, como decíamos, una noche en la que sale mucha gente. Entonces, esta es la prueba de fuego en el retorno a las fiestas. El Ministerio de Salud Pública ha establecido que no se puede bailar por más de 40 minutos seguidos. A los 40 minutos de estar bailando, vos estás moviendo el esqueleto... No, no. A los 40 minutos hay una especie, viste, de limbre, de campana, y vos tenés que sentarte a estar 20 minutos allí, sentadito. A los 20 minutos podés volver a bailar. Así es la cosa. ¿Cuánta euforia? No queremos que haya ahí paro cardíaco en el medio del dancing, me imagino. Bueno, hay de todo. Mirá que los chicos también salen, ¿eh? Mirá que los más jóvenes también salen. Sí, así que... ¿Y de qué edad de qué edad? Salen todos de la calle a la jarana a reventar la nostalgia. Y eso sí, pasamos todos los viejos clásicos, ¿no? No pasamos nada nuevo. Mirá, lo que pasa es que también si vos tenés a chicos que tienen de repente 23, 24 años, van a querer evocar lo que veían en la televisión hace 5 o 6 años. Entonces, para ellos también es nostalgia y hay lugares para ellos, hay para todos. Así que, bueno, esta va a ser una prueba de fuego. ¿Vos salís con tu auto y le ponés la música en el canal o hay disay en algunos lugares? No, no, no. Hay fiestas, hay fiestas. Hay fiestas en todas partes. Aquellos locales, incluso, que de repente han estado cerrados durante años, hoy abren específicamente, obviamente, la mayoría con habilitación. Digo la mayoría porque está... Se sabe que van a haber fiestas clandestinas. Esto ha pasado históricamente sin autorización. Imaginate ahora con la avidez que hay de salir a hacer fiestas. Entonces, esto va a suceder esta noche acá. O sea, hoy está todo permitido. A ver, subime la música para... Che, entonces festejan... Ya van a venir tiempos mejores. Festejan el Día de la Nostalgia y el Día de la Independencia pasó para otro cuarto, digamos. Justo pegó. Es tremendo porque vos sabés que hay gente galán que le pregunta ¿Qué se celebra el 25 de agosto en Uruguay? Y te dicen el día posterior a la fiesta de la Nostalgia. Qué grande. Ah, el día posterior. Tirando esos pasos. Mirá, mirá. Muy bien, ¿eh? Clavate esa. Sí. No, no puedo... Sabés que no puedo hacerlo porque estoy en el medio de la calle, estoy en la avenida Libertador. Dale, si no te van a llevar detenido ahí por eso. Tengo una garita de policía acá que estoy además en la puesta de Alcá. Hacelo bailar, Alcá. Hay mucha gente que me va a mirar con... Con cariño. Robert, escuchá. Vamos a lo serio. ¿Qué pasó con el anterior ministro de Turismo que en la noche de la mañana le pidieron la renuncia? Bueno, básicamente él había tenido un desencuentro con quien ocupaba la Secretaría Técnica del Ministerio de Turismo, una persona que también pertenece a su partido, y que denunció que había firmado algunos... O que le habían pedido que firmara algunos documentos con los cuales él no estaba de acuerdo de compras que el ministro sostenía eran necesarias para su cartera. Entre esas compras estaba la adquisición de publicidad en algunos medios por volúmenes importantes y por dinero que, según dijo el director técnico, excedía lo que podía gastar a sola firma. A nosotros nunca nos dio. A nosotros nunca nos dio. Está claro, no tenemos nada que ver. Pero hay colegas en Argentina que sí han tenido... No fui yo, no somos nosotros. Bueno, pero no está mal. A ver, entendamos, ¿no? Depende del monto. Ustedes son los visitantes que mal llegan a nuestras costas. Obviamente está bien seguir invirtiendo en publicidad. Lo que dice este señor, el director técnico, es que el ministro lo hizo sin su autorización, o mejor dicho, sin la firma. El ministro lo hizo de alguna manera un poco apresurada. Bueno, esto generó un desencuentro en la interna del Ministerio de Turismo. Salió en la prensa. Esto de alguna manera incomodó al presidente de la República, que le pidió explicaciones al ministro de Turismo. El ministro Germán Cardoso entonces se acercó hasta la Torre Ejecutiva, donde está la oficina del presidente. Robert, vamos a ponerlo en claro. O sea, lo que hizo el ministro fue girar órdenes de publicidad sin el acorde de acompañamiento de fondos previstos por el secretario legal y técnico. Vamos a decirlo de esta manera. Exactamente. Giró en falso. Bueno, sí, en realidad el ministro sostuvo que él tenía la potestad para realizar ese gasto y que, bueno, que básicamente él entendía que era necesario. Pero allí hubo este desencuentro con el director técnico. Pero, ¿sabes qué pasa, Horacio? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desde el comienzo de su gestión, ha sido muy claro en esto. Él quiere un manejo transparente de los fondos públicos y convocó al ministro para que se reuniera con él en la Torre Ejecutiva y allí el ministro hizo sus descargos, pero al parecer no fueron suficientes para que posteriormente el presidente Lacalle aceptara la renuncia. El ministro argumentó que esta renuncia se presentaba a los efectos de no generar ningún tipo de inconvenientes al gobierno. No olvidemos que este es un gobierno de coalición. Por lo tanto, se necesita paz en la interna del gobierno, no solo por la gestión ejecutiva, es decir, por el gabinete, sino también por lo que es el Parlamento. En el Parlamento Nacional... Sí, bueno, pero queda claro que vio que algunos numeritos estaban muy excedidos para algunos y el resto nada, digamos. Algo pasó ahí. No, yo creo que debe haber sido más para evitar un escándalo que esto iba a seguir porque, bueno, comenzaron a aparecer algunos de los números que el ministerio estaba utilizando. y no nos olvidemos que a este ministro le tocó gestionar un ministerio sin temporada. En pandemia, en pandemia. Entonces, claro, es un poco extraño generar de repente un posto tan importante, tan abultado en algunos números de publicidad cuando estábamos en medio... Claro. ...estamos en el medio de la página de... Para qué miércoles pusiste tanta hita si no entra ni el loro. Básicamente lo que sucedió fue que el ministro presentó su renuncia, el presidente la aceptó y ya tenemos nuevo ministro de Turismo. ¿Y quién es Tabaré Vieira o Vieira? Vieira, Vieira. Tabaré Vieira fue intendente del departamento de Rivera en dos ocasiones. Es un hombre del partido Colorado, uno de los dos partidos que forma parte de la coalición de gobierno. Es un hombre referente de su sector. Fue convocado por el propio expresidente Sanguinetti, que de alguna manera se ha convertido en la voz cantante en esta coalición, en este encuentro. Y, bueno, él dejó su banca. Allí había algún tipo de dificultades que veían los colorados de lo que podía pasar cuando Tabaré Vieira asumiera la cartera, porque el suplente de Tabaré Vieira no pertenece al mismo sector del doctor Julio María Sanguinetti, el expresidente. Se esperaba que se hiciera allí una suerte de enroque para mantener el equilibrio de poderes, digamos, dentro del partido Colorado. Pero esto finalmente no sucedió y quien asumió en la banca que deja entonces en el Parlamento el doctor Tabaré Vieira, ahora es el hijo del expresidente Jorge Valls, uno de los hijos del expresidente Jorge Valls. Robert, te consulto algo, y con esto, bueno, quizás ya estamos cerrando. Aparte de los argentinos, sabemos que hay muchas consultas que se han hecho de peruanos que quieren radicarse en el Uruguay. Esto, ¿de qué manera, bueno, lo reciben ustedes desde allí? Y fundamentalmente lo que significa, obviamente hay algunas cualidades que tiene Uruguay que no las tienen otros países latinoamericanos. El caso de Perú y el caso de Argentina también. Estabilidad política y económica, buen manejo de la pandemia. En fin, varios puntos que hacen que Uruguay sea un atractivo. Mira, para ilustrarte, yo trabajo diariamente en una estación de radio que queda a 40 metros del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la oficina concretamente donde se hacen todos los trámites migratorios. Abrí la frontera, entonces. Diariamente es impresionante la cantidad de gente que se establece allí en la vereda para hacer trámites migratorios de muy diversas nacionalidades. Tú haces referencia a peruanos, pero yo te diría que hay una gran población de venezolanos, de bolivianos, peruanos, por supuesto, bueno, de argentinos que se han venido y se han establecido acá, de gente que también ha llegado de Centroamérica, en fin. Hay un número muy importante de inmigrantes que se están estableciendo acá en Uruguay. Basta con salir a la calle, con escuchar los tonos que hay acá y uno de inmediato, de inmediato comprueba de que hay una... Perdón, se me está quedando sin batería el celular. Te decía, de inmediato comprueba que hay una migración muy, pero muy importante acá en Uruguay. Bien, perfecto. Antes que se corte, te mandamos un abrazo grande y abrime la frontera, hermano, porque si no te puedo llevar lo que me ganaste. No, no, igual voy a pasar yo por ahí. Igual tengo que hacer cuarentena. No, ya me preguntaron también tu socio amigo si pueden ir de allá para acá y tampoco, ¿no? Oh, bueno, entonces te tengo que abrir la frontera. Dale, inexorablemente. Abran los dos. Mirá, qué mala la gente del control. Escuchá el tema, a ver. ¿Te acordás de este tema? Claro, ¿cómo? Por favor. Gente jodida la del control, ¿eh? A ver, a ver. No me acuerdo. Abrazo, Robert. Acá estamos. Bueno, gente. Chau, chau. Que te pasen un lindo 24, ¿eh? El extraño de pelo largo te ponen. Qué gente joder. Ya está, déjalo. Dejalo, se los vamos a dar. Ellos son envidiosos porque el que va a tomar el vino voy a ser yo solo. Sí, totalmente, Robert. Ahí está. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, chau, chau. Robert Rocha desde la República Oriental del Euroguano. Qué lindo. Dios querido.